Bien, vamos a presentar a don Shamir Álvarez con una salvedad. Shamir hoy ha venido con lo que ha quedado de garganta después del trabajo de anoche, que fue demoledor. ¿Cómo está gringo? ¿Qué tal Shamir? La garganta. Sí, 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 quedó hecha pomada, como diría, buenos días a todos los seguidores. Fue un partidazo, ¿ah? Todavía está en la retina de muchos bolivaristas, estronguistas. Tuvo todos los condimentos, gringo, ¿ah? Buen fútbol, momentos de imprecisión, momentos interesantes de juego colectivo, expulsados, algunas caricias de parte de los jugadores también, al menos cuando Bolívar consiguió la remontada, así que los elementos estuvieron ahí. Y lo de la gente, bueno, no se puede discutir aquello porque el paseño estuvo ayer, incluso gringo, esto también hay que comentarlo, ¿ah? Porque se tuvo el aforo completo del estadio Hernando Siles, pero cuando terminó el primer tiempo tuvimos la oportunidad de que nuestro periodista de campo salió afueras del estadio Hernando Siles y había mucha gente que quedó afuera con su localidad. No te creo, con entrada en la mano. Con entrada en la mano. O sea, hubo una suerte de sobreventa, ¿o qué pasó? Esto tendrá que explicarlo la dirigencia de Die Strong, que son los locales y son los organizadores y los encargados de vender las localidades, pero hubo mucha gente que quedó fastidiada, molesta, porque no pudo ingresar al escenario de porteo, porque claro, se entiende, ya no había quien... O sea, hubo un momento en el que cerraron las puertas. Sí, cerraron, porque ya estaba copado, o sea, no había donde más ubicar a la gente y a los hinchas de Bolívar y Die Strong, entonces varios quedaron molestísimos, ¿no? Afuera del estadio Hernando Siles. Correcto. Pero más allá de aquello, de ese incidente, que seguramente, y esperemos la directiva de Die Strong lo explique de este hecho, el marco fue impresionante, el recibimiento, no sé si podemos ver cómo recibieron las dos fanaticadas, tanto a Die Strong como a Bolívar, tenemos las imágenes de cómo se veían los juegos. Bueno, esto no está permitido, hay que puntualizar esto, ¿no? Pirotecnia. La pirotecnia no está permitido. Dentro del escenario deportivo. Dentro del escenario, generalmente solíamos ver que se lanza en la pirotecnia fuera del estadio Hernando Siles, en las curvas, pero ahora esto no se pudo controlar. Mira, esto es la curva sur y vemos las bengalas rojas, ¿ah? Previo al ingreso de los jugadores, gringo, se había lanzado papel picado, tiras de papel. Ya. Entonces, la fanaticada de Die Strong es los hinchas, comenzaron a lanzar las bengalas a la pista atlética. Tuvieron que intervenir los bomberos para evitar de que se prenda el fuego con los papeles picados que estaba en la pista de Tartán. Entonces, esto va a significar una multa, claro, una multa de ¿cuánto? De cinco mil dólares, que para Bolívar, para Die Strong quizá no representa mucho, pero hay que recordar que esto está prohibido, ¿ah? Está prohibido. Debió haber control, ¿no? En las puertas. Sin duda alguna. Hicieron una reunión que parecía la cumbre de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Estaban todos ahí reunidos, comieron y todo, y bueno, al final parece que no, tampoco alcanzó esa reunión, ¿no? Para tomar cuenta y para evitar este tipo de detalles, que a priori pueden, o en un momento que quizá uno no espera, puede ser perjudicial, ¿ah? Mira, esas son las bengalas, pero bueno. Te puede venir una sanción internacional, si pasa esto en un campeonato, en un torneo internacional, ¿o no? Claro que sí, dentro de las convocatorias de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, siempre los clubes son sancionados y les restan dinero por la participación que tienen en el torneo internacional, porque cometen una serie de infracciones, no solamente de esta naturaleza, a nivel organizativo, a nivel de llegada de equipos, la escolta, la escolta para los árbitros, el tema del césped, o sea, ese es el problema, ¿no? Que a veces... Ahora voy a ser de abogados del diablo. ¿Qué color, qué marco que le da esto, ¿no? Es decir, más allá de todo, de que no está bien, que hay riesgo, por ahí se quema la gente, puede haber un accidente. Gringo, recordemos, en un partido de Copa Libertadores entre San José y Corinthians, falleció un joven. Sí, es producto de una bengala, justamente, que se lanzó en esa ocasión. Pero digo, más allá de todo, el colorido, el ambiente, la fiesta. Es alucinante. Sí, de eso no hay duda. Hay que estar ahí. Sí, y estuvimos en el cuarto piso del Estadio Hernando Siles disfrutando de este marco espectacular. No hay duda, el clásico, la final del campeonato, apertura, el mismo público abarrotado, este clásico, que claro, definía o daba ese matiz de que el ganador tenía grandes chances de de pelear el campeonato, también generó esa expectativa y tuvimos este marco de gente. Una fiesta hermosa, una fiesta hermosa. Bueno, este es un detalle, sin duda, que nos preocupa, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué imaginas? En el ocaso, en el ocaso, así se iba copando poco a poco el estadio Hernando Siles. Era un día laboral, gringo, ¿no? La gente llegó sobre la hora, eso también se entiende. Estas son las seis y media, siete, aproximadamente, ¿no? Seis y media, siete, faltando todavía una hora para el encuentro. Sí. Y claro, las gradas de a poquito se iban colmando de gente. Impresionante. ¿Les costó llegar al estadio, entrar al estadio? Yo estuve al estadio aproximadamente a las cinco y media, seis de la tarde. Previsor, previsor, claro. Para ya ir acomodando bien toda la transmisión, así que vimos cómo poco a poco se fue ganando el estadio Hernando Siles. Ahí están las imágenes espectaculares. Ahora sí podemos ir a los goles. Por favor. A lo que nos interesa. Lo que fue el partido, queridos amigos, aquí está Bolívar siendo superior. Bolívar, a ver, si hubiese que titular este partido gringo, yo diría, Díaz Trongues puso la eficacia, Bolívar puso el fútbol. Porque fue superior, no hay duda de aquello, de principio a fin. Díaz Trongues saltó al terreno de juego con una idea clara. Voy a neutralizar al rival y voy a tratar de infringir daño en el contragolpe. Esa fue la táctica de Laurinegro para este partido. En la única llegada, en el segundo tiempo, tuvo una jugada a balón detenido, el cabezazo de Venegas, la desconcentración de los defensores de Bolívar, en especial Guitián, que no tiene características defensivas importantes, y se marcó el primero. Llega el segundo tanto, casi de manera inmediata, Bolívar que estaba tratando de recuperarse del golpe que había recibido, porque siempre fue superior. Si Bolívar no pudo marcar en la primera parte gringo, yo creo que hay dos responsables. El portero y la falta de eficacia de Bolívar, que no es de este compromiso. Hace varios partidos atrás y desde la salida de Bruno Sabio, que ha perdido esa capacidad goleadora. Ese elemento ya estaba previamente en el análisis a este partido, ¿no? Lo habíamos conversado. Pero Díaz Trongue se puso a través del pragmatismo, se puso arriba en el marcador y en el segundo tiempo, Saúl Torres daba la sensación que liquidaba el compromiso con este remate de media distancia en el repliegue. Bolívar tuvo complicaciones, estaba buscando el arco contrario, dejaron espacios. Torres, que es bueno para disparar de media distancia, lo aprovechó y marcó el tercero. Luego Díaz Tronguex se lo llevó la cultura del resultadismo, la cultura del resultado. O sea, quisieron cerrar el partido. Quisieron cerrar el partido, lo sacaron a Ortega, lo sacaron, sacaron al otro atacante, se fue a Rascaita, ingresaron defensores, ingresó Richet Gómez, ingresó Orellana, que en este campeonato creo que jugó, no superó ni los 90 minutos de partido o de minutos en este torneo, entonces se lo llevó por encima el resultado. Y se puede entender en cierta medida, yo creo que sí, ¿ah? Díaz Tronguex tiene tantos subcampeonatos a lo largo de la temporada y saber que le estás ganando a tu clásico rival y está sacando una diferencia considerable en puntos, pues actuó de esta manera el entrenador, ¿no? Y luego Bolívar en función a espíritu combativo o lo que generalmente llaman la garra en Díaz Tronguex, que eso es la garra, ¿no? Tener esa capacidad de resiliencia, de poder sobreponerte a momentos adversos, Bolívar lo hizo. Y claro, también esto es gentileza de Díaz Tronguex, porque le entregó la iniciativa, le entregó el balón y le permitió crecer. Y aquí está ya marcando el tanto. El empate. El empate, ahí está César Martins para conectar el cabezazo. En las jugadas aéreas, Bolívar siempre fue superior. Otro tiro a área de portero, el portero mostró aquí sus deficiencias, ¿no? En el juego aéreo. ¿Es bueno en los reflejos? No hay discusión. ¿Es bueno con las manos a la hora de despejar o tener blocajes? Es bueno. Pero para dominar el área de portero en el juego aéreo tiene sus complicaciones. Ningún portero es perfecto. Si tuviese todo el paquete completo, pues no estaría en el fútbol boliviano. Sin duda. Estaría quizá en la liga mexicana, en el fútbol portugués. Entonces, yo creo que también hay que empezar a reconocer algunas diferencias, las virtudes y debilidades de cada jugador. Y aquí está la mano después de que Patricio Rodríguez marcó el tanto de la ventaja. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tuvo entre el gol del Pato y este penal? Aproximadamente, a ver, desmarca el gol Patricio Rodríguez y salta del banco de suplentes Reynoso. Genera un problema. O sea, la gente de Bolívar es cierto que festejó el gol de la remontada ahí cerca del banco de suplentes. Como provocando, digamos. No sé si llamarlo de esa manera. Pero lo tomaron así. Claro, lo sintieron de esa forma los jugadores de Die Estrongues. Entonces, esto lo aprovechó muy bien Reynoso. Saltó, generó los problemas. Ahí saltaron varios jugadores. Se fue expulsado Villamil, se fue expulsado Venegas, porque fueron los jugadores más incontrolables dentro de esa pequeña gresca que se generó ahí cerca del banco de Die Estrongues. Y luego, esto yo no entiendo. A ver, porque se entendía que la última jugada de Bolívar, donde se marca el gol, era la que iba a finalizar el partido. Se desata este problema y el señor Gat Flores, de pésimo arbitraje, hay que determinarlo de esa manera. Al menos yo lo considero, porque creo que en Die Estrongues permitió que golpearan demasiado. Y seguramente Juan le va a mostrar algunas jugadas que deja mucho que desear en torno a las decisiones que tomó el arbitraje. Bueno, adicionó un par de minutos, se cometió la falta y bueno. Imágenes, compañeros. Imágenes. Estamos hablando de fútbol. Sí, perdón. Y después ya se da esta mano del jugador de Bolívar y Triverio que marca el gol de la igualdad, ¿no? Correcto. Cuatro a cuatro. Qué tremendo. Partidazo, sí, claro que sí, pero no deja de ser un llamado de atención para los dos equipos porque defensivamente tienen muchos problemas, ¿no? Tienen o sea, para el ojo común, como diría el meme, partidazo, ¿no? Cuatro goles, un marco impresionante de gente, pero para el ojo experto, penetrante, dos equipos que seguramente van a participar en Copa Libertadores. Bolívar está asegurado en fase de grupos. Con esta defensa va a tener muchos inconvenientes a la hora de jugar una fase de grupos del torneo más importante de la región. Correcto. Recuerdo que ayer a esta misma hora estábamos analizando y tú en algún momento decías, para hacerlo más lindo el campeonato, sería bueno que gane Bolívar. Ahí sí realmente se pondría espectacular. Además, si Always gana, no sea. Ganó ayer. Bueno, Always cumplió los deberes. Sí. Ellos empataron y yo creo que igual el campeonato está lindo, está abierto. Está lindo, sí. Está abierto el campeonato, es decir, cualquiera de los tres puede ser campeón, ¿verdad? Y yo creo que la dosis de dramatismo que va a tener la recta final del campeonato, eso está asegurado. Sin duda, sin duda. Vamos a tener una buena finalización de torneo. Lo que siempre esperamos gringo a final de temporada o en el segundo semestre es de que los equipos lleguen mejor afianzados en su idea de juego que pretende inculcar el DT. Pero generalmente no llegan en un buen estado o no dejan buenas sensaciones, ¿no? Porque Bolívar, más allá de que ayer se mandó un gran partido, más que todo en el hecho de que supo sobreponerse a la situación adversa de ir perdiendo por tres goles a cero y terminar dando la vuelta, esto habla muy bien de la capacidad emocional de los jugadores para dar la vuelta al marcador. Pero eso no quita de que Bolívar tiene problemas en defensa, de que la parte goleadora ha bajado bastante, más allá de que marcó cuatro goles, porque también se lo permitió su rival, ¿no? Y su rival también tuvo sus equivocaciones. Pero este Bolívar tiene que mejorar en varios apartados del juego, gringo, definitivamente. Y lo propio con diez trongues. Bien, bien, perfecto. Muy bien. ¿Te parece si revisamos la tabla de posiciones para entender el contexto de cómo está la situación? Vamos con la tabla del clausura, señor director, que las tres primeras colocaciones es lo que nos interesa de esta tabla. ¿Por qué? Que esto no se va a modificar. Es un tema de paseños el campeonato de este torneo, ¿no? Sí, ahí está diez trongues, cincuenta unidades, suma un punto. Bolívar, que no gana hace cuatro partidos, está tercero ahora con cuarenta y siete a tres puntos de diferencia. Y el gran vencedor de esta jornada es Always Ready, que le ganó por tres goles a uno a Universitario y solamente tiene dos puntos de diferencia con el primero. ¿Qué le parece, gringo? Interesante, interesante. Se puso hermoso. Dejen a ver un poquito arriba, ¿sí? Mostramos ahí. La parte de arriba, el recuadro verde, es lo que nos interesa de esta tabla. Estos son los que están en conversación por el título, ¿no? Sí, así es. Definitivamente. A falta de ocho fechas, son veinticuatro puntos los que están en disputa. Así que, bueno, en síntesis está abierto, ¿no? Está abierto. Recordando que en la última fecha, ¿sí? En la última fecha se van a enfrentar en Villa Ingenio, Always y Bolívar, ¿no? Un Always que no sabe ganar en Villa Ingenio cuando juega con los equipos fuertes, ¿no? Ya lo he mostrado, ¿no? Con el Tigre, sí, con el Tigre, en fin. Y la tabla acumulada, esta es del clausura, que solamente interesa en las primeras tres casillas, porque el resto ya están muy alejados de los punteros. Vamos con la tabla acumulada para entender cómo está la situación. Ya sabemos que los cuatro participantes de momento, bueno, Bolívar ya ha asegurado, obviamente, su participación en fase de grupos, 84 puntos, es el mejor a nivel de puntaje de la temporada. Luego está Die Strong, que es segundo, el puesto que siempre les agrada, con 77 unidades. Y luego aparece Always Ready con 67. Nacional Potosí es el cuarto equipo de la tabla acumulada y tiene derecho a participar en Copa Libertadores como Bolivia 4. Cuatro equipos del occidente, ¿no? Le sacó ya nueve puntos a Oriente. Le sacó nueve puntos y obliga a Oriente Petrolero, que hoy juega con Independiente de Sucre en Santa Cruz, a ganar sí o sí para recortar a seis. ¿Por qué tiene 55 unidades? Tiene nueve de momento de diferencia con el equipo de la Villa Imperial. Luego está Guavirá, que ayer logró una victoria importantísima para afianzarse en Copa Sudamericana. Palmaflor, que hace ocho partidos no gana. Tiene una victoria, una victoria, una derrota y seis empates. Está bajando. Y Blooming, que empató ayer con Royal Pariet, tiene 50 unidades. De momento estos son los cuatro clasificados a Copa Sudamericana gringo. Si bajamos un poquito más, señor director, vamos a encontrar a Royal Parry, que sumó un punto. Y hay tres equipos que tienen 45 a cuatro puntos de torneo internacional. Bilsterman, que juega con Tomayapo, Aurora, que también tiene su partido y que puede sumar tres unidades y pueden ahí tal vez atraparlo a un Blooming que no sabe de victorias. ¿Podemos irnos más abajo para ver en el sótano qué anda pasando? Sí, ahí está. En este minuto estarían perdiendo la categoría Universitario de Vinto. Sí. Y el Real Santa Cruz estaría jugando el indirecto. ¿Sí? Sí. Están muy apretados. Fíjate, Universitario de Sucre está un punto. Está a dos puntos Independiente Petrolero. Los dos equipos de Sucre, ¿no? Sí. Imagínese, hoy juega Real Santa Cruz con Aurora. Si Real Santa Cruz gringo gana, lo sobrepasa a Universitario de Sucre, que volvería a la zona del indirecto. Las dos universidades estarían en zona de descenso. Sí, en zona de... Siempre y cuando, claro, los Leones Blancos le ganen a Aurora en Cochabamba. Es posible, no sé, eso ya obviamente lo vamos a saber a final de la jornada. Seguro que sí. Muy bien. ¿Tenemos el triunfo de Lóloga? Claro que sí, podemos ver la victoria del millonario. Ayer que sufrió en el primer tiempo, gringo. Ah, sufrió, sufrió. Enfrentó al equipo de la U de Sucre con el entrenador Núñez, ex entrenador también del equipo millonario en su momento. Yo no entiendo por qué no jugaron los dos delanteros. Yo siempre le vengo con algunas observaciones, ¿no, gringo? Pero es que llama la atención. ¿Qué delanteros no jugaron? No jugó Ardian desde el Vamos ni tampoco jugó Prudencio, que son los dos centroatacantes. Solamente jugó con, lo estamos viendo ahí, a Calero, quien fue el que marcó el primero del partido, y con Ovejero, dos segundos delanteros, más media puntas que delanteros en sí. Pero luego, claro, va a encontrar... Una vez más, otra sombra que ponen sobre un triunfo de Lóloga, ¿no? Pero está bien, es parte del tema. Está bien, está bien. Bien, ahí está. Pero este es un golazo, gringo, disfrútelo. Es un zurdazo impresionante de Cristaldo, que jugó desde el Vamos, el remate de zurda, nada que hacer para Bruno. Esos goles hacía cuando jugaba en Independiente. ¿Se acuerda? Llegó a Lóloga y se olvidó de hacer goles este hombre, ¿no? Sí, sí. Incluso le marcó el propio Lóloga de ese tipo de goles. Lo recuerdo. Sí. Y luego ya va a comenzar la remontada para el equipo millonario. Aquí está una de las salidas del portero Mosquera, que es muy cuestionado. No sé si es de su agrado, ¿ah? ¿O cree que necesitaría otro portero para la próxima temporada? Mira, estaba el Pipo, ¿no? Sí. Que llegó lesionado. Sí. Por eso digo, no sé, qué sé yo. Si pudiera volver Lampe me encantaría, ¿no? Pero está difícil esa. Ahí está el rechazo de uno de los mejores del equipo de universitario, como es el portero Brun, que creo que es el único que está manteniendo nivel. Gallegos no apareció del todo. El cabezazo de Riquelme, el balón que se va por línea de fondo. Buen partido de Cristaldo. Yo creo que recordó aquellos momentos cuando jugaba en Independiente. Conoce muy bien ese escenario deportivo. Y aquí está nada más y nada menos que Riquelme, que vuelve a marcar para darle la victoria al equipo. Buen partido también de Reyes. Reyes cuando tiene espacio y conecta y encuentra la oportunidad de correr y tener esa, imprimir esa velocidad hace la diferencia. Yo creo que hay que generarle nada más el contexto de juego y puede ser uno de los más importantes del fútbol boliviano. Aquí está Brun, como siempre, es un experto para rematar tiros libres. Ha marcado muchos goles, tiene muchos goles. Y aquí está el tercero del compromiso de Sergio Adrián, que ingresó en la segunda parte para rematar de fuera del área y marcar el tercero en esta gran victoria del equipo millonario. Así me encanta que lo digan. Sí, con ese énfasis. Gran victoria del All-Wear Redes. Futuro campeón. Yo en el primer tiempo dijo, ay no, esto se acaba con All-Wear Redes. Estaba perdiendo un a cero. Había superioridad del equipo capitalino, pero se repuso y ahora tenemos torneo que va a estar interesante. Así somos nosotros. Bien, bien, bien. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Le agradezco. Yo le comento, estaba sufriendo. Yo prácticamente en el segundo tiempo pensaba que las cosas no iban a cambiar y que hoy iba a llegar con la cabeza rapada. Tuviste suerte. Sí. Pegó en el palo. Pero ni tu amigo tampoco se rapa, ¿no? Tampoco. ¿Con quién hiciste la apuesta? Se llama José María Almanza, es nuestro periodista en Santa Cruz. Le decimos Gasparín. Él también se salvó. Se salvó. Ah, bueno, lo salvó el árbitro para mí. Bueno, para discutirlo. Dale, Shamir, qué gusto. Mañana nos reencontramos. Muy bien. Para ya preparar la fecha 23. Sí, hoy hay tres partidos. Correcto, de la 22. De la 22 ya se cierra la jornada. Juega Oriente Petrolero, como les decía, queridos amigos, va a jugar con Independiente. Aurora enfrenta a Real Santa Cruz. Esto a partir de las 18 con 15. Y Tomayapos recibe la visita de Bilstermann ya cerrando la jornada de esta fecha 23 de, 22, perdón, de la división. ¿Y la 23 empieza el viernes o empieza el sábado? El sábado. Ah, ya menos. El sábado juega Die Strongest, juega Bolívar, el domingo juega Always. Va a estar lindo. Va a estar lindo. Mañana la charlamos. Muy bien. Dale. Gracias, Shamir. Es un placer, gringo. Vaya a descansar un poquito. Sí, estamos subiendo con la garganta. Para la materia hay que estar impecable. Sin duda. Gracias. Fuerza. 945.